A tú, cargos de merendo, pero se sabe que mi segundo día traje en una clínica ontológica y llegué tarde. Y sé, creo que está molesto, pero yo prefiero llegarle tarde los primeros días, porque si no, entonces después se me la acostumbran. Quiero que uno le llegue temprano toda la vida. Yo prefiero dejarle bien claro cómo va a ser nuestra relación laboral desde un principio. Niña, ¿qué son estas horas de llegar? Una hora tarde tengo el paciente esperando porque no tengo asistente. ¿Es el segundo día llegando tarde? Es verdad, déjame quitarme esto para que sientan mis expresiones. Mire, jefa, primero, llegué una hora tarde y le voy a explicar por qué mi perrito se llama Chopin. Mi perrito le puse a Chopin por la caseta de los strippers. Chopin, everybody in the streets hacen Chopin. ¿Se estaba muriendo? ¿Sabe por qué? Porque la pasta de sedientes que usted me dio, él se la comía el perrito y empezó a vomitar, y vomitar, y vomitar, y vomitar. Y lo tuvimos que llevar a un veterinario y le hicieron una circuncisión en la barriga para la pasta de gente que usted me dio. Estoy llegando tarde por culpa de usted. Y aquí estoy sin rencores. ¿Ve? Tranquilita. Aunque esté en tu recorpo adentro, no, esto lo estoy expresando, es un ejemplo. ¿Ah? Por lo menos usted se me muere el perro de la mamá, ¿verdad? Con buen aliento. Entonces vamos a empezar el proceso del diseño de sonrisa. Con las carillas vas a cambiar la forma, el color, el tamaño. Cuando sonrías te vas a ver divina. ¿Cómo? Venga, pero no, esta cara que tiene esta mujer, mire, no debería ser las carillas, debería ser la cara, la carrerilla. ¿Cómo? Ah, nada. Acá está bien bonita. La muchacha es linda, por cierto, ¿viste, jefa? Muy bonita es su cara. Podría serle las dientes, pero de aquí hasta acá, tapar la cara a la maldita hasta ponerle dos muelas. Muy bien, lo único es que primero tenemos que empezar a corregir esas 20 carecitas que tiene. ¿Ah? ¿Tiene 20 carecitas? Mierda, ¿y cuántos dientes tiene un ser humano normal, profe? Digo, jefa. 32 dientes. 32 dientes y tiene 20 carecitas. Mierda, chama, taja 12 completa el camino de tierra, ¿viste? Sorry, pero es que yo como demasiado sneaker. Mierda, pero te lo estás comiendo con tu fábrica, distribuidora, camión y bodega donde lo venden.